Baby, pereza El amor es así, tan especial Te saca de control, sigue afuera del lugar Es tan real Esas sensaciones que no puedo olvidar El amor es así, tan especial Te saca de control, sigue afuera del lugar Esas sensaciones que no puedo olvidar Oye, ¿qué piensas siente cuando me miras de frente? Cuando te digo cosas que no tengo ni siquiera en la mente Es tan especial, mami, dímelo frecuente ya Dale, baila conmigo, dale, sigue bailando El ritmo está prohibido, te lo estás disfrutando Dale, baila conmigo, dale, sigue bailando El ritmo está prohibido, te lo estás disfrutando El amor es así, tan especial Te saca de control, sigue afuera del lugar Es tan real Esas sensaciones que no puedo olvidar El amor es así, tan especial Te saca de control, sigue afuera del lugar Es tan real, lugar, es tan real El amor es así, tan especial Te saca de control, sigue afuera del lugar Es tan real Esas sensaciones que no puedo olvidar Sentirse así, sentirse bien Dale, pierde el control Dale, paso al amor Sentirse así, sentirse bien Dale, pierde el control Dale, paso al amor Hoy te quiero ver Solo quiero saber Eso que tienes todo Y hace lo que sé Tu encanto de mujer Todo ese perfume Que me consume Me tiene contra la pared Y cómo yo puedo hacer Desde el auto mirándome Esos son los que a mí me notizan Que a mí me hechizan Voy con el consagrido Y esa corriente Que me pone en brazo a su lado Es perdido el sentimiento Y no perder tiempo Porque contigo quiero más y más Quiero más y más Sube velocidad El amor es así Tan especial El amor es así Tan especial Te saca de control Sea afuera del lugar Y la tira Es tan real Es dinámica Esas sensaciones que no puedo olvidar Que te enteres Yo, yo Simpson Olí a mí, yo complementar Me mueve, yo Me mueve, yo Gracias por ver el video.